Y se viene una nueva puja en este caso, tiene que ver con el colegio de abogados, nuevas elecciones una vez más. Los protagonistas son más o menos los mismos que en la edición anterior de elecciones del colegio de abogados. En este caso fuimos a hablar con la candidata a presidenta, María Fernanda Pujol, que en la elección anterior había perdido, vuelve por una nueva gestión. Esto nos decía. Hoy más que nunca la abogacía necesita una representación fuerte. O sea, el tema de incumbencias profesionales que se va avanzando y que a nosotros nos va dejando expuestos en una merma de trabajo. Y bueno, creo que es necesario tener una buena representación. Tener la elección, pienso que fortifica la institución, porque bueno, somos maduros para enfrentar elecciones. Contanos, bueno, un poco cuáles son los desafíos y los propósitos para, bueno, esta oportunidad en el caso de ser electa. Mira, cuando yo empecé mi gestión en el colegio de abogados, mi única meta era tener un edificio. Y lo pueden decir todos los periodistas de Carlos Paz y de Córdoba. Esa era mi meta. La conseguimos. No sé quién lo va a inaugurar. Este año se va a inaugurar. Hoy tengo otra meta completamente distinta, que es una institución independiente. Para mí es fundamental, ya somos 570 abogados en la ciudad y tener una representación propia. Es decir, no depender de que alguien te diga, vos tenés que decir tal cosa, vos tenés... No. La institución tiene que ser independiente y eso nos va a fortalecer en formación de opinión de la ciudadanía. Y no en la injerencia de Córdoba, en todos los aspectos, cuando nosotros deberíamos tener una opinión independiente, autónoma, sin que nadie te tenga que decir qué hacer o qué decir. Ya en mi gestión había tratado de que Carlos Paz tuviera un juez de familia y sacarle esa competencia a los jueces multifueros que tenemos. No lo logramos por temas presupuestarios, pero sí logré sacarle a los jueces civiles el tema de violencia familiar que pasó al juez de control. Y eso no fue un día. Eso fue golpearle la puerta al Tribunal Superior de Justicia, no sé las veces. Y es eso lo que tenemos que hacer. Es ese el camino. Por eso creo que el desafío lo puedo enfrentar junto con los colegas que me acompañan. El doctor Mancini, como vicepresidente, que es un colega prestigioso de nuestra ciudad, que es una persona muy correcta, honesta, y que por eso me alegró mucho saber que él aceptaba acompañarme. Y bueno, todo lo demás era lo que entiendan los colegas que necesitamos para la delegación. Yo creo que pensar que tenemos que ser corporativos, el abogado no tiene que ser individualista, sino al contrario, tiene que decir nosotros, el colegio nos sirve para defender nuestros intereses. Y eso para mí es la primera premisa. Primera premisa, el colegio tiene, el abogado tiene que ser corporativo. Segunda premisa, tenemos que lograr la independencia. Y tercero, bueno, defender las incumbencias y todo lo que atañe a nuestra abogacía.